Amigos, estamos de regreso tocando este tema tan importante, muchas muertes maternas provocadas por desatención en este tipo de situaciones. Aquí vuelvo a agradecer al Dr. Carlos Castellanos Torres que esté con nosotros. Amigos, comuníquense con nosotros, 205-6300. Van a haber unas consultas que se les va a brindar a ustedes para poder checar este tipo de situaciones. Al 951-117-3981, en mi celular nos pueden enviar mensajes. En el Facebook es MBM Televisión Oaxaca, arroba Twitter, MBM Televisión. Así que amigos, doctor, hablemos de parto, etapa final de parto, complicaciones. Hablamos de complicaciones, de todos modos va a llegar a un parto. Parto normal sería que no hayan esas complicaciones. ¿Cuál es el porcentaje mayor que hay? Bueno, en el caso de los partos, la Organización Mundial de la Salud ha encontrado que el 85% de las pacientes puede ser un parto normal. Si se corrigen algunas complicaciones, se detectan a tiempo y no va a haber ningún problema. Puede ser parto normal. Ellos recomiendan que únicamente a nivel mundial sea el 15% de cesáreas. México alcanzó el primer lugar en cesáreas el año pasado. Entonces, a nivel mundial tenemos el mayor índice de cesáreas. Andamos arriba del 30% de cesáreas a nivel institucional, a nivel privado a veces un poquito más por muchos otros factores que no lo vamos a tocar ahorita, pero es muchísimas causas de cesáreas o muchas indicaciones. No vamos a decirle estrictas de que tenga que ser cesárea, pero más sin embargo, hay factores que están influyendo para que se eleven los índices de cesárea a nivel mundial. Nosotros, cuando tenemos ese espíritu de tener un parto normal, digamos como médicos, nos gusta tener partos, podemos brindarle a la paciente todo, todo para que sea un parto normal sin complicaciones, siempre y cuando lógicamente las detectemos a tiempo y las resolvamos y si no, darle a la paciente la oportunidad de que sea un parto normal. Entonces, el 85% podrían ser partos normales si les damos esa oportunidad. Y la paciente desea un parto porque también es muy importante. Quien va a decidir si es parto o cesárea en un momento dado es la paciente. Ella tiene todo el derecho de decir, yo quiero un parto, no tengo complicaciones, ¿por qué me van a operar si la van a operar? Y que le expliquen bien en caso de que le digan que tiene que ser cesárea. Pero si le damos la oportunidad de hacer parto, muy probablemente vaya a ser un parto sin complicaciones. En este caso, doctor, la etapa de parto, ya para, previa al parto, se lleva mucho tiempo, ¿no? Sí. En el caso de las pacientes que han tenido ya partos, su promedio de horas desde que inicia el trabajo de parto hasta que finaliza, que concluye la expulsión del bebé, que en un momento dado se llama así, es periodo expulsivo, sale el bebé y sale la placenta, las secundinas, que son las membranas, tarda de 6 a 8 horas. En pacientes, vamos a llamarle multigestas, 2, 3, 4 partos previos, 6 a 8 horas. Y pacientes primerizas es más tardado, tarda de 12, 14 hasta 16 horas el trabajo de parto, desde que inician con las contracciones y la dilatación del cuello cervical de la matriz. Que se empieza a abrir el cuello hasta que se expulsa el bebé, es más tardado, 12, 14 hasta 16 horas. ¿En este caso no se les puede apoyar a la mamá para que sea más rápido? Bueno, no hay indicación para el uso de medicamentos y acelerar el parto, eso le asignaría mayor riesgo de complicaciones, como desprendimiento de placenta, mayor riesgo de que termine una cesárea. Entonces, lo ideal es dejar que el parto evolucione en forma natural, dejar que el parto vaya en forma natural. Lo que podemos ayudar es que cuando ya el cuello del útero se va dilatando, es lo que duele, las contracciones, la isquemia que produce la contracción uterina, que el útero se contrae, es lo que le provoca dolor y el estiramiento del plexo nervioso del cuello de la matriz. Entonces, nosotros lo que hacemos es que cuando ya tienen una dilatación de 6 centímetros o más, podemos ayudarles con analgesia obstétrica. Viene un anestesiólogo, hace un bloqueo peridural, la mitad del cuerpo le selecciona dónde va a poner su dosis anestésica y a la paciente le reduce el dolor desde un 100% hasta 30% y puede seguir su evolución de parto natural. ¿No habría ningún problema que disminuya las contracciones, la fuerza o lo que pueda sentir la madre? Si es una buena analgesia, únicamente lo que le va a quitar es el dolor. No le va a quitar la dinámica uterina y no afecta al bebé. Se dice que inclusive puede mejorar el riego circulatorio sanguíneo a nivel del intercambio gaseoso-útero-placentario. Entonces, no afecta al bebé. Es para que la paciente tenga menor dolor, puje mejor y la relajación que provoca la analgesia hace que la dilatación pueda acelerarse un poco más. Si tenía 6 centímetros, 7, 8 centímetros, le pongo la analgesia y a lo mejor en una hora ya nace el bebé. Nos ahorramos a lo mejor 3, 4 horas más de contracciones y dolor. En este caso, doctor, de los tipos de parto que hay hoy, el parto humanizado, ¿usted maneja parto en agua? Me comentaba de... Estamos manejando parto en agua. Sí. En el caso de... Vamos a llamarle modalidades de atención de parto. El parto vaginal va a ser parto vaginal. A mí me llegan a preguntar pacientes, doctor, ¿qué tipo de parto tiene usted para su atención? Yo le digo, mira, nada más hay cesárea y parto, parto vaginal. Ya la modalidad es otro tipo. Eso de humanizado, nuestra medicina es humanizada. De entrada, el médico es humanizado. Entonces, el tratar a una paciente haciendo empatía con ella, dejándola que tome diferentes posturas, que camine, que se bañe, que se alimente, que se hidrate, eso podemos decir que es la humanización del parto. Anteriormente nos decían, ¿sabes qué? Es que ya la paciente que se quede en ayuno, que se quede acostada, que no se mueva, hazle los tactos que sean necesarios. Entonces, eso es lo que le llamaban deshumanización del parto. La otra es que prácticamente obligada a subirse a la mesa de atención de parto, ponerse en una posición que no la deja moverse, que la tiene vulnerable, eso también se le llamaba deshumanización del parto. Yo digo que si la paciente acepta un parto en mesa, no hay ningún problema si ella se siente a gusto en mesa, en mesa quirúrgica, mesa de atención de parto. Si la paciente quiere una mesa de parto humanizado, que son unas mesas especiales donde también el esposo puede ayudarle a ella, se sienta atrás de ella y se sujetan de unos mecanismos que tiene la mesa para ayudarle a empujar mejor en forma de semisentado o en cunclillas, eso le va a ayudar a la paciente que sea más fisiológico el parto. Pero no por eso es menos o más deshumanizado, únicamente es el apoyo que se le da para que la paciente decida qué tipo de parto va a tener o modalidad de atención de parto, porque todos van a ser vía vaginal. Entonces es esa empatía y dejar que la paciente tome libertad de su parto, que ella decida cómo tenerlo y decida si se quiere sentar, poner en cunclillas, tener al bebé de lado, esa es la humanización del parto. ¿Y la otra modalidad que sería el parto en agua? En el caso del parto en agua es únicamente tener un bebé en un parto, en agua, en un sistema vamos a llamarle de tina, puede ser de hidromasaje, porque no hay un estándar de cómo debe ser una tina para parto en agua, puede ser inclusive una tina fija, pero que tenga un drenaje continuo de agua para que esa agua esté limpia y tiene que ser una agua tibia que relaje a la paciente en un ambiente cómodo, con poca o buena iluminación, depende de los pacientes. No es muy recomendable meter veladoras para que se aromatice el ambiente, pero hay pacientes que lo hacen, meten veladoras, ponen música instrumental y se relajan, eso los relaja. Eso de que le vaya a salir más inteligente porque nació en agua o fue humanizado, pues no hay nada estudiado, únicamente es tener otra modalidad de parto y es un parto extraordinario, poca gente puede presumir que ha nacido o ha tenido su parto en agua aquí en la ciudad, porque somos muy pocos médicos los que tenemos parto en agua. Entonces, el tener un parto en agua es una experiencia única, es una experiencia que difícilmente se repite, porque ahorita las parejas tienen uno o dos hijos nada más, máximo tres, entonces ya no se podría hablar de que tienen muchas experiencias de parto en agua, entonces son experiencias únicas. En este caso, doctor, algunas mamás quieren tener el parto en su casa, ¿qué complicaciones puede tener o qué se debe tener para que en casa tengan el parto? Bueno, en Estados Unidos se propuso, se promovió mucho la atención de parto en agua hace unos años, el parto en agua y parto domiciliario y actualmente el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia, después de muchos años de análisis, ya no recomiendan el parto ni en agua ni en casa en Estados Unidos, porque han tenido muchas complicaciones, complicaciones de hemorragias, desgarros, complicaciones de muertes perinatales, por hipoxia lógicamente y muertes maternas, entonces no recomiendan mucho el parto domiciliado, al menos que la paciente reúna requisitos, ¿cómo cuáles? Una que esté cerca de un centro hospitalario, donde se le pueda dar una atención médica inmediata, que hay una ambulancia disponible fuera de su domicilio para hacer un traslado a un centro hospitalario, que quien vaya a atender el parto, cuente con todas las herramientas para resucitación, reanimación neonatal y de la paciente, entonces aquí en la ciudad, ¿quién tiene eso? Aquí, al menos en nuestra ciudad de Oaxaca, de decir, ¿sabes qué? Me voy a atender el parto en casa y aquí está fuera la ambulancia, aquí está el tanque de oxígeno, aquí está el equipo de resucitación neonatal, por si hay alguna complicación y materno, entonces no lo hay. Sin embargo, aún así, se está promoviendo aquí en Oaxaca, por algunas personas, el parto domiciliario, el parto en agua en casa. Tiene sus riesgos, generalmente no pasa nada, pero el día que pasa es irrecuperable, por eso nosotros como ginecopstetras difícilmente recomendamos el parto en casa o en agua en casa, en una tina en tu casa y en una planta alta donde no te puedes bajar rápidamente con una paciente que se pueda ver complicado. Es muy controversial, sería entrar en controversia de si lo recomiendo yo. Yo no lo recomiendo personalmente, pero si ya una organización tan grande como el Colegio Americano recomienda no parto en agua y recomienda no parto domiciliario, pues hay que hacerle caso, digo, independientemente de eso. A pesar de eso, ¿por qué yo atiendo partos en agua? Porque lo hago en clínica. Yo donde atiendo parto en agua tenemos la tina de parto en agua y tenemos el quirófano a un lado. Si hay una complicación, sale la paciente de la tina de agua y se pasa a quirófano inmediatamente para resolver la probable complicación. Así es, doctor. Para un parto, a pesar de ser bajo riesgo, se pone en juego la vida de la mamá. ¿Por qué? Porque no tenemos la certeza tal vez de que esa distensión del útero se vaya a llegar a cabo por el estrés, por la tensión que el mismo parto puede provocar. Así es. Nosotros utilizamos medicamentos para contraer el útero después de un parto y hay personas que no les gusta que utilicemos medicamentos porque entonces ya se volvió un parto medicalizado. No tanto deshumanizado, sino medicalizado. Pero es necesario. La única forma de disminuir la morbi-mortalidad materna por hemorragia es utilizando medicamentos que les llamamos uterotónicos, que van a contraer el útero para evitar una hemorragia. Y eso lo hacemos así sea parto en agua, parto vertical, parto en mesa. Ahora utilizamos siempre uterotónicos. Si un paciente llega y me dice, no quiero que me ponga ningún medicamento, yo como ginecopstetra no lo atiendo porque no puedo poner en riesgo la vida de la paciente. Sí, ese es un tema muy importante. Ese momento del alumbramiento, o la mamá se pone, puede morir, o también el bebé puede sufrir mucha, mucha presión si es que no se distendiera al sin, ¿no? Sí, sí. Si un bebé llega a detener el trabajo de parto, no llega a evolucionar y tiene una detención o una falta de descenso del polo cefálico de la cabecita del bebé que se quede atorado ahí en el hueco pélvico, esos minutos de hipoxia que tiene el bebé son irrecuperables. Se mueren millones de neuronas en el tiempo que uno pierde en sacar ese bebé. Entonces nosotros tenemos que también estar muy atentos en eso durante la atención de parto. Entonces aquí tal vez es recomendable, recomendarle a la gente que evitar tal vez el parto en casa o si tienen el suficiente soporte económico, tener al grupo, no sé, al pediatra ahí mismo, la ambulancia, para cualquier complicación que pudiera haber. Mira, en las comunidades rurales se sigue atendiendo partos domiciliarios y partos en los centros de salud. A veces la enfermera o el asistente de salud los atiende y no pasa nada, como te decía. El detalle es hasta qué punto puedo yo, por falta de recursos, que no los tengo, seguir atendiendo parto en casa. Pues si no los tengo, tendrá que seguir haciendo así, ¿no? Pero si tengo los recursos, mejor tener todo. Pues doctor, el tema es muy amplio, comentaba usted hace un rato que una hora no es suficiente para tocar todos los temas que hay referente al embarazo, etapa final del embarazo y lo que es parto. ¿Dónde podemos localizarlo, doctor, para que nuestro público lo visite? Bueno, mi consultorio está en Humboldt 302, aquí en el centro, y nuestro teléfono es 51-338-68 para cualquier duda o alguna cita. Doctor, ¿podemos brindarle a la gente cinco consultas, que se comuniquen con nosotros y lo vayan a visitar, cualquier citación que tengan? Sí, no hay problema. Pues amigos, ya saben la dinámica del programa, comuníquense con nosotros, 205-6300, van a tener esas consultas, marquen al programa y ya nos comunicamos con el doctor. Pues amigos, el tiempo en tele es muy poco, agradecemos al doctor que haya estado con nosotros. Doctor, muchas gracias. Gracias. Y pues los invitamos a que sigan con nosotros en el siguiente programa, y recuerden, sonría hoy, mañana, puede ser muy tarde. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.